María Patiño cuenta con pocos días libres a la semana. Entre los días que presenta, Socialite, los que se pone al frente de E. Sábado Deluxe y sus colaboraciones en Sálvame, son muchas las horas que pasa en las instalaciones de Mediaset. Por eso cada vez que cuenta con un día libre lo aprovecha al máximo y hace todo lo que tiene pendiente. Hoy en Socialite, ha confesado en que ha aprovechado su último día de descanso. Ha sido durante la conversación que ha tenido con Lidia Lozano y en la que ha felicitado a su compañera por su 60 cumpleaños cuando María Patiño ha contado que ayer que no tenía que trabajar, aprovechó para pasar por quirófano. María Patiño tenía un retoque pendiente al que someterse, así que este viernes no lo ha dudado y, en mi día libre, me voy a un quirófano. La presentadora ha contado que ayer por la tarde se operó de las varices, y el resultado ha sido de lo más exitoso. Las varices están bien, por eso tengo un pie de cada color, ha comentado. Eso sí, hace solo unas horas que se ha operado y por eso ha reconocido que todavía estoy regular. Son varias las ocasiones en las que María Patiño ha compartido con sus seguidores y espectadores los retoques a los que se ha sometido. A la presentadora le gusta mantenerse estupenda y más teniendo en cuenta su última revelación. Le da miedo cumplir años. María Patiño ha reconocido esto mientras su compañera Lidia Lozano se mostraba encantada con su aniversario. Una actitud que para la presentadora de Socialite es digna de admirar y así se lo ha hecho saber. Hay personas como yo que nos da pánico cumplir años pero tú lo estás disfrutando, le ha dicho a Lidia con palabras de admiración. Gracias.